¡Suscríbete al canal! 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 mochila, o no entiendo por qué se cae, vean vamos a recargarlo aquí mejor le ponemos este aquí y pues le damos su osito vamos a prestarle el osito a ella porque tiene morado con morado pero sí, ahí están pero creo que se ven muy muy bonitos y la verdad es que las mochilitas están perfectas, les digo por un dólar creo que está súper bien, trae tres accesorios y las mochilitas la verdad es que están muy padres voy a ponerlos así para que vean las tres voy a poner así de espaldas y vean ahí está creo que están perfectos, me gustaron muchísimo, la verdad es que están muy 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 bonitas pero sí, estos son y les digo, estos son, los encontré los accesorios esos a los sets en el Dollar Tree sí, los recomiendo, están muy padres aparte para el precio están súper bien creo yo son originales de Barbie de Chelsea y aparte pues traen tres accesorios cada cosa creo que está muy bien y bueno mis hermosos que les parecieron están súper lindos creo yo la verdad me gustó muchísimo el muñequito me gustaron los accesorios creo que están lindos así que y aparte pues por uno veinticinco por uno veinticinco veinticinco por uno veinticinco por uno veinticinco creo que pues son una buena opción son son este accesorios lindos pero bueno pues espero que les haya gustado este video si te gustaron dejes de suscribirte comentar dar like los quiero y hasta la próxima bye mis hermosos